Esta es la historia de un hombre caído, escúchenla bien pa' que lloren conmigo Fuimos de paseo, algo tranquilo, qué hermosa te ves, gracias qué lindo Seguimos charlando, pero algo pasaba, una mujer de lejos me miraba Se me acercó y me saludó, mi esposa celosa se levantó ¿Y quién eres tú? ¿Te puedo ayudar? Soy su esposa, mía, ajá ¿De qué estás hablando? La esposa estoy yo, es que tu esposo no te contó Hace siete meses él me embarazó, uy cómo así, eso no lo hice yo Hasta el pendejo, explícame ya, yo no la conozco, lo vas a negar Respóndeme, respóndeme, este hijo es tuyo, respóndele No puede ser, no puede ser, yo a usted no la conozco, váyase Las dos discutían y yo las miraba, estaba nervioso por lo que pasaba Explícame ya o me largo de aquí, dile que tú me embarazaste a mí ¿Qué? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ay Dios, ¿y ahora qué voy a hacer? Las dos esperaban una explicación, ¿será que me puedo quedar con las dos? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Ay, ay, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo 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 y ahora qué voy a hacer? Ay, 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 ahora qué voy a hacer? trabalhar